Les da la más cordial bienvenida a ustedes, público asistente. Y el día de hoy, nuevamente iniciamos un ciclo en el Club de Lectura de Historia entre Amigos titulado Mujeres Extraordinarias. Es un placer recibir el día de hoy al maestro Miguel Ángel González Quiroga con un fuerte aplauso. Gracias por ver el día de hoy. Y diría yo, también para los tres estados norestenes, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y su integración histórica, comercial, cultural con Texas. De esta manera iniciamos hoy 23 de febrero y terminaremos el 6 de marzo. El día de hoy corresponde a la conferencia Las Hermanas Elizondo de Lampasos y se refiere a Angelina, Alicia y Hortensia. Angelina, casada con el ministro de Instrucción Pública, el equivalente a la Secretaría de Educación del presidente Victoriano Huerta, para muchos un usurpador de la democracia, Victoriano Huerta. Fue Nemesio García Naranjo. Ellas, las tres hermanas, oriundas de Lampasos. Pues en 1913, ante el ataque de 800 soldados carrancistas, pues la población de Lampasos se ve obligada por la violencia revolucionaria a huir, a abandonar el pueblo. Entonces, estas mujeres vienen a ser también mujeres migrantes, porque terminan en San Antonio, Texas. San Antonio, Texas viene a ser un epicentro de lucha política o más bien de exilio político en plena Revolución Mexicana. Y esos son otros dos contextos que se pueden desprender de esta charla con el maestro Miguel, tanto la Revolución Mexicana como el papel de Texas y San Antonio y la labor periodística de estas mujeres migrantes y mexicanas al mismo tiempo. Recordemos que San Antonio, pues allá fue a dar el presidente Francisco Madero antes de serlo, antes del inicio de la Revolución, como exiliado político. También lo fue el general Bernardo Reyes, también lo fueron los hermanos Vázquez, que fueron primero amigos de Madero y luego opositores de Madero y muchos otros personajes de este periodo de inicios del siglo XX. Posteriormente, el siguiente sábado, estará con nosotros la maestra Almaliza Reyes Martínez con el tema Elena Arizmendi, precursora del feminismo en México y el 9 de marzo, mujeres indígenas migrantes en Nuevo León con la historiadora Adela Díaz Meléndez. También nos acompañará la maestra Alejandra Rangel, nos acompañará también en uno de estos sábados el doctor Manuel Ceballos y también con el tema de Jovita Idar, una maestra revolucionaria y precursora del anticlericalismo aquí en el noreste, pero ella oriunda de Laredo, Texas, a cargo de la historiadora recientemente egresada Ana Ceballos. Entonces, pues tenemos un buen equipo de historiadores, de investigadores de amplia trayectoria y es a lo que les invito, a estar aquí presentes los siguientes sábados a las 12 del mediodía. Y como decía, procederé a leer una breve semblanza del maestro González Quiroga. El maestro Miguel Ángel González Quiroga fue profesor de historia en la Universidad Autónoma de Nuevo León de 1983 a 2011. Ha publicado artículos en revistas especializadas y libros colectivos, tanto en Estados Unidos como en México. Es coautor de varios libros y coeditor. Traductor del libro Slotin de Álamo con el título Confrontando el Álamo, año 2009. Historiador, maestro, traductor y autor de múltiples publicaciones. Realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad de Houston y de maestría en Historia Latinoamericana en la Universidad de las Américas en Puebla. Su vida académica ha estado ligada a la UNL, institución donde ha formado historiadores que le reconocen como uno de los mejores profesores en su campo. Además de sus actividades docentes y de investigación, ha trabajado en el servicio público como regidor y diputado del Congreso de Nuevo León. Bienvenido, maestro Miguel González Quiroga. Es un placer tenerlo nuevamente aquí con nosotros, con el público del Museo de Historia. Gracias. Gracias. Me da mucho gusto estar de regreso después de más de tres años que no he estado aquí con ustedes. Y agradezco mucho al Museo de Historia Mexicana por invitarme a participar en este ciclo. Y a Arturo y a Blanca por organizarlo y por invitar a todos ustedes. Lo que voy a presentar hoy, espero que sea novedoso para algunos de ustedes. No sé si tuvieron oportunidad de leer el artículo que les mandó Blanquita. Por favor, levanten la mano si algunos de ustedes… Ah, bueno, algunos sí, otros no. Pues, tengo mucha curiosidad de saber quiénes de ustedes tienen raíces en los pueblos del norte de México. Por favor, si usted o sus padres o abuelos provienen de algún pueblo del norte de México, por favor, levanten la mano. Son muchos, tal vez la mayoría. Este, les pregunto porque se me hace, por lo que yo he leído, que poca atención se le ha puesto a las personas de los municipios. Muchas historias se centran en Monterrey y en el peor de los casos en Linares. Los pueblos grandes, pero no en los pueblos rurales. Y de ahí provienen personas muy destacadas, muchas veces, que han sido olvidadas o ignoradas por la historia. De aquí de Swazwa, Nuevo León, por ejemplo, observo algunas personas. Yo sé que en Swazwa hay mujeres enérgicas y muy talentosas. Me consta porque me casé con una de ellas. Enfatizo enérgicas. Y yo sé que es la misma historia de muchos de ustedes, con ese tipo de antecedentes. Ahora, creo y espero que este ciclo sea como una especie de homenaje para las mujeres. También quiero, antes de comenzar, decir algo sobre la dinámica. A mí me gusta mucho que sea lo más interactivo posible, como siempre. Que ustedes también participen, no me dejen solo. Que hagan preguntas en base a la lectura o en base a la curiosidad, lo que sea. O comentarios, con la única limitante es que los comentarios no se conviertan en ponencias. Pero vamos a hacerlo así, de lo más interactivo posible. Bueno, vamos a comenzar hablando del contexto. El contexto es justamente Lampasos, Nuevo León. Y es uno de los pueblos rurales que fue profundamente afectado por la Revolución Mexicana. Ahora, la Revolución, como saben, comenzó a fines de 1910, pero no impactó aquí en Nuevo León hasta 1912, cuando bandas de forajidos y ladrones empezaron a asolar a los pueblos y los ranchos y las haciendas rurales. Y justamente en 1913, cuando se levantó el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, contra el usurpador Huerta, Victoriano Huerta, entonces se desparramó más la violencia revolucionaria. ¿Por qué? Porque Venustiano Carranza era de Coahuila y muy pronto su revuelta envolvió a toda la región, incluyendo a Nuevo León. De hecho, en marzo, a fines de marzo, carrancistas atacaron Lampasos, unos 800 en ese movimiento, y una de las familias más afectadas fue la de Juan Elizondo, su esposa Nicolása Cisneros y sus 10 hijos. Eran 6 varones y 4 mujeres. Años después, Hortensia Elizondo, una de las hijas, escribió que la mayor parte de la población de Lampasos abandonó el pueblo a causa de la revolución. Ella comenta también que la fortuna que tenía su padre se perdió en la revolución. Y lo describe de esta manera. Poseía una de las mejores casas del pueblo, una media docena de propiedades, terrenos en las inmediaciones, piscina particular a un lado del pueblo y una tienda, la más grande de la localidad. Pues ahí se desprende que era comerciante y comerciante acaudalado. Ella lo describe como un hombre caritativo, se preocupaba por la educación de sus hijos e hijas, y las hijas fueron enviadas a las mejores escuelas y contaban con una biblioteca muy extensa en su casa. Juan Elizondo, evidentemente, era un hombre culto. Participaba plenamente en todos los eventos culturales de Lampasos. Era integrante de una comisión para establecer la ópera ahí en Lampasos, cosa muy inusual en un pueblo de Nuevo León. Entonces, se formaron los hijos en ese ambiente de prosperidad, pero también de cultura, de conocimientos. Y esta historia se centra en tres de las hijas del matrimonio Elizondo, Cisneros, Angelina, Alicia y Hortensia. Hay una cuarta hija, María, pero María, no tenemos mucha información sobre ella. Vivió la mayor parte de su vida en California y no pude recabar datos suficientes como para integrarla aquí. Entonces, Angelina la mayor, ella de hecho salió de Lampasos antes del ataque carrancista, porque ella se casó con Nemesio García Naranjo en 1912 y se fueron a vivir a la Ciudad de México. Ahora, muchos de ustedes ya saben quién es Nemesio García Naranjo, aunque tal vez no tengan una opinión muy favorable de él. Este es uno de los hombres más destacados, más ilustres que ha producido Nuevo León y, bueno, pues fue una figura importante en la vida política y cultural de México. Llegó a ser diputado y crítico del presidente Francisco Madero y cuando cayó Madero, Victoriano Huerta lo invitó a presidir el Ministerio de Instrucción Pública, labor que realizó con visión innovadora. Quiero, si me permiten, corregir una percepción muy negativa, hasta nefasta que se tiene de Nemesio García Naranjo, porque haya colaborado en el gobierno de Victoriano Huerta no lo convierte en cómplice o asesino de Huerta. Él era algo aparte. De hecho, aquellas historias que han destacado los pocos aspectos positivos de esa dictadura huertista señalan que uno de los aspectos positivos fue justamente la educación, lo que dirigió Nemesio García Naranjo. Y sí, era conservador, de eso no cabe duda, pero él lo que quería conservar era el orden y la paz y los valores que caracterizan a los pueblos mexicanos. Tenía un fuerte arraigo, él también, en Lampasos. Ahora, en 1913, cuando cayó el gobierno de Huerta, pues García Naranjo y Angelina, junto con sus hijos, se vieron obligados a salir de México. Años después, él recordó que en aquella gran conmoción fuimos los hombres arrebatados como pedazos de corcho en el Niágara gigantesco de la Revolución Mexicana. Ahí pueden observar su estilo así literario. Y bueno, entonces la familia se vio obligada a peregrinar por varios países y finalmente llegó a radicar a San Antonio, Texas. Ahora, San Antonio fue un imán que atrajo a miles de mexicanos durante la Revolución. Alrededor de 25 mil exiliados y refugiados llegaron a la ciudad entre 1908 y 1914. Y muchos miles más estuvieron por un tiempo ahí mientras se trasladaban a otras partes en busca de trabajo. La población mexicana de San Antonio se duplicó entre 1910 y 1920, que obviamente refleja este gran crecimiento poblacional mexicano en esa ciudad. Y no es de sorprenderse, observen la cercanía que tiene San Antonio con los estados del noreste, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y hasta Chihuahua. Entonces, San Antonio era el lugar a donde acudían muchos de ellos. Y como ya señaló Arturo, muchos destacados políticos mexicanos encontraban exilio o refugio ahí en San Antonio. De hecho, ahí es donde planeó su revolución Francisco I. Madero. Y luego, ahí es donde acudió Bernardo Reyes, exgobernador de Nuevo León, para también planear una revuelta para tumbar a Madero. Posteriormente, estuvieron ahí los hermanos Vázquez Gómez, también Félix Díaz, conspirando contra el gobierno en turno. Por un tiempo también estuvo ahí Pablo González, Eulalio Gutiérrez, Venustiano Carranza no vivió ahí, pero venía muy seguido a San Antonio. Y su hermano, Jesús Carranza, sí estuvo ahí viviendo un tiempo. Entonces, había muchos políticos mexicanos, aparte los seguidores o partidarios de ellos, de Madero, de Huerta, de Pancho Villa. Muchas de sus familias y seguidores vivían en San Antonio. Un periódico tejano llegó a decir que San Antonio, Texas, era como la capital de México. Pero no solo políticos. Muchos jóvenes emprendedores mexicanos se vieron obligados a salir de México, muchos de ellos del noreste. Aquí les doy una pequeña muestra de algunos Nuevo Leoneses que se encontraban en San Antonio. Jacob Estrada, nativo de Montemorelos, él había establecido una panadería en Monterrey, muy famosa, el Fénix. Entonces, él se vio obligado a ir a San Antonio y estableció esa panadería allá en San Antonio. Y todavía existe. Matilde Elizondo fue del Carmen, Nuevo León. Y él llegó a San Antonio en 1914, estableció una tienda, La Gloria, que creo que todavía existe, que incluía una carnicería, la venta de gasolina y envío de dinero a México. Era como de muchos propósitos. Gilberto Witt de García llegó a San Antonio durante la revolución y él estableció una imprenta. Sus descendientes todavía operan esa imprenta y la han expandido enormemente. Entonces, la revolución mexicana cambió en muchos sentidos la demografía de muchas partes de Estados Unidos, sobre todo San Antonio, Texas. Y muchos de los descendientes de esos emigrados, exiliados o refugiados, todavía están ahí en San Antonio, contribuyendo al desarrollo de la comunidad. Entonces, San Antonio vivía un ambiente político y cultural vibrante. Se articuló una comunidad mexicana de refugiados y exiliados que fue denominada como el México de afuera. Este México de afuera estuvo compuesto por intelectuales, políticos, profesionistas, empresarios, obreros y las familias de ellos. Y dentro de las ideas o valores de esta comunidad, pues rechazaba la violencia revolucionaria, porque habían sido afectados por ella. Pregunaba los valores y tradiciones mexicanas, el nacionalismo, la veneración de los héroes nacionales, la devoción religiosa y el apego a la familia. Todos ellos valores muy arraigados en nuestra cultura mexicana. Y la idea de propalar estas ideas era justamente vacunar a los mexicanos para que resistieran las costumbres norteamericanas y crear un México en el exterior mejor que el que habían dejado. Uno de los principales instrumentos para propagar las ideas del México de afuera fue el periódico La Prensa, fundado en 1913 por Ignacio Eugenio Lozano. Atisbo publicó una pieza que elabore sobre Ignacio Lozano y no sé si algunos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de leerla, pero este es un tipo realmente fuera de serie. Nativo de Marín, Nuevo León, se fue a vivir a San Antonio con sus cinco hermanas y su madre cuando falleció su padre que era comerciante en 1909, un año antes de la Revolución Mexicana. Él se fue con el sueño, el American Dream tal vez, de construir un patrimonio para su familia ya que él se había convertido en el jefe de la familia. A muy joven, muy tierna edad, 22 años tenía. Entonces, trabajó un par de años y estableció una librería primero y luego un periódico, el periódico La Prensa en 1913. Y muy pronto, dentro de un año, era el periódico más importante de todo el estado de Texas y años después, el periódico más importante de todo Estados Unidos. De hecho, Lozano también fundó el periódico La Opinión en Los Ángeles. Y entre esos dos periódicos, fueron los dos periódicos de habla hispana más importantes de Estados Unidos en todo el siglo XX, para acabar pronto. tuvo entre sus articulistas y columnistas a escritores de los más destacados, entre ellos José Vasconcelos, la Premio Nobel, Gabriela Mistral, Alesio Robles, Vito Alesio Robles y muchos otros más. Entonces, un hombre muy brillante, trabajaba como una máquina, como un reloj, con mucha precisión, pero con mucho empuje. Y él era probablemente, el que citan los historiadores, el más fiel representante de este México de afuera, porque su periódico era el portavoz de sus ideas. Nemesio García Naranjo y Angelina llegaron a San Antonio en 1915 y se integraron plenamente a la comunidad mexicana. Alicia y Hortensia acompañaron a su hermana. Las crónicas periodísticas de la época registran actividades en las que participaron ponen apoyo a la comunidad, como esta, por ejemplo, la quermés que se dio en el auditorio Beethoven, ahí de San Antonio, que todavía existe, es muy famoso. Y sabemos que también estaban Alicia y Hortensia ahí con Angelina porque comúnmente las crónicas periodísticas incluían listas de asistentes en aquel tiempo. Ahora ya no lo hacen porque no quieren gastar tanta tinta. bueno, el periódico resaltó el altruismo de las damas mexicanas y la nobleza del corazón de este grupo de damas filantrópicas dispuestas siempre a remediar los males ajenos con el bálsamo de la caridad. Así estoy citando textualmente al periódico. Un historiador Richard García que escribió El ascenso de la clase media México-americana en San Antonio señala que la ciudad recibió inmigrantes y refugiados de tres clases distintas. Una minoría de ricos, una clase media de profesionales y un grupo extenso de obreros de la clase baja. García coloca a Nemesio García Naranjo y a Angelina dentro de la clase rica pero se sabe que tuvieron que rematar sus muebles para comprar el pasaje para salir de México y luego viajar a Nueva York. No se nota que hayan sido ricos. Además, en los primeros dos años que estuvieron en San Antonio nos relata Ernesto Sertuche que Nemesio llevaba a sus hijos a la escuela en bicicleta. Si llegó a ser rico, no creo, fue producto de su trabajo, su esfuerzo. Lo mismo con Ignacio Lozano. Richard García lo coloca también entre esa clase rica conservadora. pero Ignacio llegó a San Antonio pues no diría con una mano adelante y otra atrás pero de ninguna manera vivían en la abundancia. En agosto de 1915 García Naranjo fundó la revista mexicana con contenido cultural, literario y político. el aspecto político muy interesante porque él atacaba con vehemencia a la bueno sobre todo a Venustiano Carranza pero era crítico de la revolución y crítico muy fuerte muy elocuente muy incisivo por eso hacía muchos enemigos Nemesio y no es bien comprendido diría yo. esta revista fue de extraordinaria calidad y tenía como mercado la extensa comunidad exiliada y la primera edición de 3.000 ejemplares fue agotada en cuestión de horas nomás para darles una idea. Ahora ya después de ese largo prólogo vamos a entrar en materia de las tres hermanas comenzando con la mayor Angelina luego hablaremos de Alicia y luego finalmente la menor que era Hortensia Angelina nació en 1888 en pleno porfiriato realizó sus primeros estudios en el colegio del sagrado corazón de la religiosa del verbo encarnado en Lampasos wow me cansé nomás pronunciando el nombre no creo que existe en Monterrey puede ser que sí ya no no y estas instituciones nunca desaparecen del todo quedan en el corazón y el cerebro de las personas y ellos lo transmiten a sus hijos también eso eso si eso se queda siempre verdad y dentro de la genética social y familiar se va transmitiendo generación tras generación es una de las bellezas de la historia que muchos no comprendemos si vivimos una vida rutinaria diaria que vamos al trabajo regresamos a la casa y no y no entendemos de estas cosas históricas y culturales pero bueno Angelina siguió sus estudios en la escuela normal creo que llegó a ser profesora normalista aunque no tengo los datos exactos y se sabe que hacía uso extenso de la biblioteca de su casa ella conoció a Nemesio García Naranjo en el Ojo de Agua de Lampasos ¿quién conoce el Ojo de Agua de Lampasos? Ah muchos en un lugar muy bonito creo que era más bonito en aquel tiempo pero ahí se conocieron de jóvenes y guardaron el recuerdo por muchos años y años después se casaron y Angelina acompañó a su esposo en sus andanzas políticas incluyendo dos largos destierros tuvieron cinco hijos uno de ellos falleció a los cinco años y su primera estancia prolongada que le dio la oportunidad de formar un hogar fue justamente en San Antonio Angelina empezó a escribir en la revista de su esposo a principios de 1920 desafortunadamente inició sus crónicas cuando la revista ya estaba por fenecer resulta que con la amnistía que decretó Venustiano Carranz en 1919 muchos de los lectores de la revista se regresaron a México entonces ya no tenía tantos lectores y tuvo que cerrar la edición suspendió la publicación en enero de 1920 justo cuando Angelina apenas estaba empezando a escribir logró escribir cuatro artículos y de esos artículos se desprende que ella reclamaba que a la mujer no se le daban los espacios que tenían los hombres para expresarse incluso en la revista de su esposo y los pocos escritos permiten observar una formación conservadora que privilegiaba la naturaleza maternal y abnegada de la mujer mexicana afirmó que el lugar de la mujer era el hogar y aceptó la subordinación al hombre con una salvedad somos débiles escribía pero nuestra debilidad es un hilo de oro que ata a los gigantes invencibles muy elegante la dama y en ese mismo temor señalaba que los hombres hacen las leyes y basan el matrimonio sobre la obediencia de la mujer pero en el momento decisivo cada una de nosotros de nosotras es la reina nos quieren ahogar y nos producen la impresión de una mano oprimiendo una rama de rosal erizada de púas muy llamativo muy explícito pero nunca aclaró cuál era ese momento decisivo ahora como buena católica Angelina se oponía al divorcio la mujer debía mantenerse en el matrimonio aun si el esposo era infiel esa era la creencia de aquel tiempo era necesario el sacrificio personal en aras de un bien mayor que es la estabilidad familiar y social por encima de la felicidad personal y para aquellas que habían sido agraviadas no les ofrecía ningún consuelo sigue pues en tu árbol amiga mía porque ese es tu destino te tocó llorar llora aquí aquí es muy fácil juzgar negativamente a angelina creo que sería un error hacerlo por dos razones una es que ella fue formada sus creencias son producto de una formación que se le dio a ella así como todos nosotros y segundo si nos centramos en este aspecto aunque no estemos de acuerdo con ella no podemos olvidar o no no deberemos olvidar todas las cosas muy positivas que hizo la señora se dedicaba a la filantropía toda su vida ayudar a gente desvalida a gente necesitada gente pobre entonces tiene muchas cosas a su favor aun si no estamos de acuerdo con algunas de sus ideas es que ya se trabó esto eso es lo que merezco por hablar tanto angelina me está castigando desde lejos mande si dígame ok bueno la prensa duró hasta 1959 y lo voy a comentar posteriormente es el periódico que más duración ha tenido periódico mexicano que más duración ha tenido en Estados Unidos y y bueno la opinión es como una extensión de la prensa también y había otro para que no se confundan había otra la prensa en San Antonio posteriormente gracias posteriormente pero ya no era de los losanos era de otra familia que había colaborado con ellos y hace poco ya dejó de producir una copia impresa un ejemplar impresa del periódico y no más publican en internet ahora el origen económico de García Naranjo no lo sé lo ignoro obviamente tal vez tenía padres tendría que leer sus memorias más a fondo no más las leí así pasajeramente pero fue a buenas escuelas estudió en la ciudad de México entonces pero yo no creo que era una familia de abolengo muy rica esa es la impresión que tengo yo y con los datos que he aportado aquí bueno estas posturas que estaba comentando de Angelina la pusieron en el lado contrario del movimiento feminista que avanzaba en Estados Unidos y que tuvo uno de sus grandes logros en la obtención del voto para la mujer en agosto 1920 Angelina despotricó contra la influencia perniciosa de las costumbres norteamericanas que amenazaban con contagiar a las mujeres del destierro y con palabras floridas flamígeras diría yo se pronunció sobre el voto femenil un ser maligno un ser antifemenino un hombre de seguro fue el que sopló al oído de una mujer casquivana la idea estúpida de reconquistar derechos y nació el sufragismo que horror esa palabra casquivana no solo refleja su cultura sino que no es muy usual su uso hoy este hace más de 50 años que yo la escuché de mi abuelita Juanita y desde entonces no la había visto hasta que leí esto me temía que alguien me iba a preguntar qué significa por eso consulté el diccionario de la Real Academia de Madrid es una mujer ligera o liviana que acostumbra emprender relaciones amorosas pasajeras por decirlo de alguna manera bueno ya aclarado ¿verdad? la amnistía carrancista no incluía a los que habían colaborado con huerta así que Nemesio y Angelina permanecieron en San Antonio otros tres años ahora pero después de que cerró su revista Nemesio fue invitado por Ignacio Lozano a colaborar como uno de los destacados columnistas en la prensa aquí tenemos un ejemplar de uno de sus escritos la obra del destierro y aquí la nota señalando que iba a colaborar en el periódico esto fue en abril 1920 ahora la familia fue sacudida a mediados de 1920 por la muerte de los padres de Angelina don Juan Elizondo y Nicolás Cisneros fallecieron un mes separados uno del otro en 1923 le pegó otra tragedia falleció su hijo Arturo de cinco años de hecho falleció aquí en Monterrey creo que lo trajeron pensando que podía tener resultados positivos acá ese año regresaron a vivir a la ciudad de México ya el gobierno de Álvaro Obregón lo invitó a regresar y Nemesio continuó con su estilo crítico en los periódicos y esto puso de muy mal humor al presidente Plutarco Elías Calles y en una ocasión cuando Nemesio tenía un viaje a Nueva York ya una vez en Nueva York le avisaron que no regresara entonces comenzó otro destierro que obligó a García Naranjo y su familia a vivir en Nueva York en Cuba y Venezuela hasta 1934 cuando ya terminó el maximato y Lázaro Cárdenas lo invitó a que regresara Angelina se mantuvo activa en círculos sociales y literarios publicó el libro Sor Juana Inés de la Cruz La historia de un alma Sor Juana era un modelo femenino para Angelina porque la profunda fe religiosa de la poeta formaba parte central de su concepto sobre la mujer mexicana hay cierta lógica en eso y Angelina fue nombrada primera presidenta de la unión femenina iberoamericana aquí tienen el logotipo de esa organización que abordaba o abarcaba todos los países latinoamericanos y España y como representante de esa agrupación Angelina acudió a San Antonio en 1938 y 1939 para dar un discurso ante la Pan American Round Table la Pan American Round Table esta es una foto de alguna de las damas que estaban que estaban en la organización es como una especie de mesa redonda panamericana compuesta solamente por mujeres y nació en 1916 después del año más violento de la revolución mexicana y justamente en 1916 cuando la expedición Pershing a México en busca de Pancho Villa y cuando las relaciones se tensaron tanto entre México y Estados Unidos que se pensaba que podría producirse una guerra entre los dos países entonces estas mujeres se dieron cuenta que los hombres no daban con bola que no arreglaban las cosas había la guerra mundial en Europa la revolución mexicana en México y todo se estaba echando a perder entonces dijeron pues a ver si podemos nosotros hacer algo formaron esta organización justamente en San Antonio Texas y empezaron a trabajar para acercar a los dos gobiernos y a los dos pueblos y a la vez que hacían eso también apoyaron a muchos de los refugiados mexicanos que llegaban muy pobres y maltratados a San Antonio bueno Angelina en sus discursos ante la round table insistió en defender su concepto de feminismo pero marchaba a contrapelo de un movimiento que se extendía por todo el continente su propio esposo escribió en 1938 que el voto femenino y la participación política de la mujer pues era una cuestión de sentido común Angelina siguió con sus labores intelectuales sociales culturales hasta que murió el 12 de enero de 1971 a los 83 años el turno ahora es de Alicia ella nació en 1899 tenía 13 años cuando su familia salió de Lampasos debido a la revolución ahora no se sabe a ciencia cierta dónde radicó la familia en los años después del ataque a Lampasos tal vez se vinieron a Monterrey o tal vez al cercano Laredo todavía tienen familiares en Laredo y es posible que hayan regresado a Lampasos cuando se reducía la violencia que también era era muy frecuente pero sabemos también por las crónicas periodísticas que Alicia se encontraba frecuentemente en San Antonio apoyaba a Angelina en actividades filantrópicas y acudía a fiestas y eventos artísticos un ejemplo es el baile en el casino mexicano el 8 de julio de 1917 si es cierto había un casino mexicano en San Antonio y fue creado por los mismos empresarios regiomontanos que crearon el casino aquí en Monterrey los Rivero los Garza Sada los Zambrano ahora se encontraban por la revolución mexicana en San Antonio y querían reproducir las mismas instituciones que habían tenido aquí en Monterrey entonces se dio un un baile ahí en julio de 1917 este es un ejemplo porque se dieron muchos y ese evento según la prensa sirvió para unir más a los miembros de la gran colonia mexicana aquí residente entonces y el nombre de Alicia y Angelina pues aparecen en esas crónicas a los 18 años entonces Alicia ya estaba plenamente integrado integrada al círculo social de Angelina su hermana y es probable que en estos eventos o en alguna de las actividades culturales o filantrópicas Alicia haya conocido a su futuro esposo que era ni más ni menos que Ignacio Lozano uno de los jóvenes más prominentes digo uno de los solteros más prominentes de San Antonio este y ellos se casaron el 22 de septiembre de 1922 esta es una foto que proviene de la Huntington Library la biblioteca Huntington en San Marino California que por cierto si alguno de ustedes tiene interés en hacer un estudio sobre Lozano o incluso Alicia y su familia ahí tienen los papeles de la familia en esa biblioteca y aquí podemos observar a Ignacio Lozano a Alicia Elizondo acá en el fondo está Nemesio García Naranjo y probablemente esta es la esposa de Nemesio Angelina y yo creo que por la edad y por los años esta ha de ser Hortensia por el otro lado están las cinco hermanas y la madre de de Ignacio Lozano todos ellos de los pueblos de Nuevo León allá en San Antonio ahora ya una vez casada Alicia se dedicó a múltiples actividades culturales sociales filantrópicas con un grupo de damas fundó en 1925 el Club Mexicano de las Bellas Artes este club recababa fondos para la promoción cultural Alicia era una excelente cantante y de hecho ella amenizaba muchos eventos pero también organizaba conciertos y conferencias gratuitas a fin de revivir el amor por la música y promover los esfuerzos artísticos de la comunidad mexicana pero probablemente uno de los rasgos más significativos de Alicia era su humanismo y su generosidad su espíritu filantrópico altruista porque ella encabezó la sociedad de la beneficencia mexicana y esta sociedad supervisaba la operación de una clínica que fue establecida con donativos que adquirió Ignacio Lozano su esposo a través de la prensa entonces se construyó la clínica y se compró el mobiliario y entonces ofrecía servicio gratuito a gente pobre de San Antonio sobre todo a la comunidad mexicana que no tenía ni para comer mucho menos para pagar doctores y Alicia organizaba eventos para recabar recursos para la clínica un evento contó con Lorenzo Garza considerado por algunos como el mejor torero de los tiempos modernos otro evento acudió la cantante mexicana de ópera Fanny Anitua conocida y aclamada mundialmente y Fanny declaró a la prensa he venido a San Antonio porque se trata de una obra de caridad en favor de nuestros compatriotas desvalidos esta pareja de Ignacio Elizondo de Ignacio Lozano y Alicia Elizondo generaban mucho apoyo para la comunidad mexicana de San Antonio en múltiples frentes en enero 1936 el cónsul mexicano de Nueva York Rafael de la Colina visitó la clínica él hizo un recorrido por los quirófanos y salas de consulta platicó con pacientes y quedó impresionado con la higiene y limpieza de las instalaciones aquí tienen una foto del cónsul Alicia participó en diversas organizaciones entre ellas las damas católicas mexicanas y el Pan American Round Table que era integrante y su labor en promover causas nobles fue incansable pero nunca se desobligó de su familia y aquí tenemos una foto de familia muy pobre la foto pero es porque proviene de una base de datos del periódico La Prensa pero se observa a Ignacio Alicia y su hija María Alicia y su hijo Ignacio Eugenio Junior aquí otra foto de la prensa de la quinceañera de la hija María Alicia esto se realizó en la Ciudad de México ya para cuando tenía quince años María Alicia tal vez por la presencia de Angelina y de Hortensia en la Ciudad de México esa ciudad se empezó a convertir más y más en la sede o el hogar de esta familia Alicia apoyó a su esposo en sus empresas lo acompañaba en sus largos viajes a Los Ángeles para establecer y operar su segundo periódico La Opinión aquí tenemos el personal de la prensa con Ignacio Lozano ahí en el centro en el mero centro de San Antonio el edificio ya no existe pero ahí estaba y Alicia tomó la rienda de la prensa cuando falleció Ignacio Lozano en septiembre 1953 y también mostró talento empresarial para esas fechas sin embargo el periódico ya había perdido muchos lectores las nuevas generaciones leían poco al español y mantuvo el periódico algunos años pero en 1959 lo vendió y se retiró a la Ciudad de México para estar cerca de su hija María Alicia aquí una foto de Alicia cuando todavía estaba en el periódico con García Naranjo en una vuelta que tuvo él a San Antonio ahora el otro periódico la opinión siguió operando y sigue operando hasta la fecha bajo la conducción primero de su hijo Ignacio Eugenio Junior y luego de sus nietos y nietas y sigue siendo el principal periódico de habla hispana en Estados Unidos Alicia falleció en la Ciudad de México a los 85 años por último Hortencia ella nació el 23 de enero de 1908 20 años después de Angelina y su pensamiento refleja un claro cambio generacional respecto a sus dos hermanas mayores estudió los primeros dos años de primaria en el colegio central de Monterrey por la calle Hidalgo donde el inglés era curso obligado pero otros autores señalan que estudió también en escuelas de San Antonio de Nueva Orleans de Quebec de París y de Roma y fue en Canadá donde despertó en ella su vocación literaria en 1928 a los 20 años de edad acompañó a su hermana Angelina y su familia a Francia durante el segundo destierro de Nemesio García Naranjo y tenía 20 años en ese año justamente cuando publicó sus impresiones sobre diversos paisajes de París publicó sus artículos en periódicos de varios países pero la mayor parte de sus colaboraciones fueron publicados en el periódico de su cuñado de Ignacio Lozano en la prensa porque durante muchos años tenía una columna semanal en ese periódico este es un ejemplo de ellos Silueta de París y por un tiempo radicó en California luego en 1934 se mudó de manera ya permanente a la Ciudad de México y ella se convirtió en cronista y crítica del cine mexicano una admiradora escribió piensa bien lo que dice y dice bien lo que piensa aquí un ejemplo de su reseña de la película La Isla Maldita a los 26 años Hortensia publicó su libro de cuentos Mi Amigo Azul que reflejan sus años en el extranjero este libro fue prologado por Federico Gamboa que en aquel tiempo era uno de los mejores escritores mexicanos un tema recurrente en estos cuentos era sobre el reto de los inmigrantes enfrentados con las costumbres del país en que se encuentran y la asimilación a la cultura anglosajona Beatriz Blanco otra colaboradora de la prensa anotó sus impresiones sobre Hortensia decía posee una inteligencia nada común y que se diferencia de la mayoría de las jóvenes de su edad ella es joven guapa alegre y al mismo tiempo seria observadora y culta todos esos rasgos parecen estar plasmados en su rostro de alguna manera es la impresión que tengo yo ahora el estilo de Hortensia se refleja en las siguientes frases que escribió recordando a su madre quien falleció años atrás aquí está aquí está tu hogar en mi corazón aquí está mi amor hecho flor mis lágrimas mi ternura infinita te volviste nada para hacerlo todo Hortensia perteneció a la sociedad mexicana de geografía y estadística y por su talento literario y por sus contactos en el extranjero fue nombrada secretaria del exterior del Ateneo mexicano de mujeres por muchos años fue subdirectora de la casa de orientación para mujeres en Coybacán una institución coleccional establecida con el propósito de apoyar mujeres jóvenes que habían sufrido abuso o le querían orientación para enderezar sus vidas ser un activismo permanente de estas hermanas en distintos campos el amor por la patria era tema frecuente en sus escritos pensaba que los mexicanos de fuera sentían más la mexicanidad que los que vivían en el país escuchen como describía ella a Estados Unidos por ejemplo era un país de fría indiferencia en el que se corre eternamente y es uno más metal que carne extrañamos el calor de la patria nos hace falta el cariño sincero la unión espiritual de los familiares de los parientes y amigos que crecieron junto a nosotros ahí se observan muchos sentimientos de una muchacha de pueblo y en este artículo Hortensia escribió sobre Lampasos la tierra que la vio nacer describe con fino detalle la estación del ferrocarril los ranchos alrededor del pueblo la plaza Hortensia mostró su espíritu nacionalista en su admiración por el presidente Lázaro Cárdenas y su postura ante las empresas extranjeras durante la expropiación petrolera en 1938 como periodista ella acudió a Michoacán a entrevistarlo y ahí escribió pude constatar toda esa gama de nobleza espiritual y de innata inteligencia que nos ha mostrado sus hechos públicos al observar rasgos de extrema sensibilidad de comprensión y de ecuanimidad esta es Hortensia en la foto y esta Isabel Farfán que también era colaboradora de la prensa y también era la directora de aquella coleccional en Coyoacán Farfán la directora y Hortensia la subdirectora entonces colaboraban tanto en el periodismo como en en el trabajo diario de aquella institución y probablemente lo que más destaca a Hortensia pues no no necesariamente lo que más pero una de las cosas que realmente destacan su existencia fue su lucha permanente por los derechos de las mujeres en México ella admiraba la corriente feminista y redentora de Estados Unidos y rechazaba la práctica mexicana de relegar a la mujer y suprimir sus derechos ella decía que la mujer recibe menos salario por igual trabajo y casi nunca tiene acceso a puestos directivos pues se menosprecia invariablemente su capacidad intelectual al trabajar fuera de la casa la mujer comúnmente sufría el acoso sexual esto era muy común en México escribió en ningún otro país se encuentra la mujer más falta de protección y siempre es ella la culpable de abusos y de ofensas perpetrados en su persona no censuran a su asediador sino que la recriminan por su falta de prudencia al exponerse al peligro sigue igual no me consta la pregunta la pregunta es ¿Hortensia se casó? no lo sé mi sospecha es que no por varias razones en ningún escrito que he leído de ella o sobre ella hacen mención de eso pero no no puedo pronunciar de ciencia cierta sobre eso Hortensia rechazaba la soberbia de hombres que se creían superiores insistía en el modelo de la mujer moderna la mujer de hoy se educa lee piensa cultiva la inteligencia innata con que nació dotada en lugar de que como antes se la estrangulara dentro del perímetro absurdo de los prejuicios sociales es una visión muy modernista ¿cuándo lo escribió? ¿de dónde? ah en la prensa todos sus artículos de la prensa es una lectura intensamente interesante pero en sus cuentos también en una obra que también publicó aparte de los cuentos escribió una obra sobre también Sor Juana y en sus pronunciamientos diarios justamente al igual que Angelina Hortensia invocó a Sor Juana Inés de la Cruz pero para señalar que mujeres inteligentes como ella tuvieron que encerrar el divino don del talento tras de las rejas implacables de la desaprobación masculina bolas pues pues sí era cierto ahora para lograr sus derechos sabía bien Hortensia que si quería alcanzar la igualdad la mujer necesitaba obtener el voto la diferencia entre Hortensia y Angelina no podía ser mal marcada que en este campo del sufragio femenino lo que para Angelina era un horror para Hortensia era una necesidad imperiosa Hortensia no estaba sola muchas sufragistas en México estaban en la misma lucha sus compañeras del Ateneo mexicano de mujeres compartían con ella esa trinchera y fue una lucha de largos años en sus artículos periodísticos Hortensia destruía los dos argumentos de aquellos que se oponían al sufragio femenino ellos decían que no era posible darle el voto a la mujer por su incapacidad y desconocimiento y también por su propensión al fanatismo clerical ahora que respondía Hortensia pues que los hombres que gozan íntegramente de sus derechos cívicos y políticos no son todos cultos ni talentosos ni siquiera capaces y entre la población masculina también existe el fanatismo y la ignorancia no 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 tiene desperdicio en las columnas que Hortensia Elizondo publicaba en la prensa hay un hueco sorprendente ya que no aparecen entre 1945 y 1948 y luego en 1949 retomó su actividad periodística pero en marzo 1953 de repente vi una nota desconcertante declaraba escuetamente que Hortensia Elizondo acaba de regresar a México de los Estados Unidos a donde fue para atender su quebrantada salud siete meses después apareció una nota más sombría señalaba que después de una prolongada enfermedad Hortensia Elizondo falleció el primero de octubre en la Ciudad de México a los 45 años de edad se apagó la voz que había defendido con tanta pasión y tanto talento a las mujeres mexicanas para Alicia su hermana el golpe fue doble porque diez días antes había fallecido Ignacio su esposo después de este breve recorrido por Lampasos por la revolución mexicana por las tres hermanas Elizondo podemos deslizar algunas conclusiones tentativas el pueblo de Lampasos que produjo tantas figuras trascendentales para la historia cultural intelectual y militar también fue cuna de estas extraordinarias mujeres con su talento y esfuerzo Angelina Alicia y Hortensia se movieron en múltiples frentes en la cultura el periodismo la empresa y la vida social si si compatriotas que viven hoy en Estados Unidos cuentan con una cultura mexicana arraigada y vigorosa con fuerte acento en la familia el idioma y la religión católica se debe en parte a mujeres como Alicia y Angelina que lucharon por mantener los valores y costumbres de México en ese país se observa hasta la fecha en las calles de la ciudad de San Antonio y de Los Ángeles de Houston y muchas más y si las mujeres mexicanas lograron el voto en 1953 se debe a las valientes mujeres como Hortensia que sortearon muchos obstáculos y abuso para finalmente conquistar ese derecho La historia de Nuevo León no se limita a sus fronteras sus pobladores la han llevado a otras partes dentro y fuera del país han llevado sus valores su música sus comidas tradiciones y en esa obra de transferencia cultural las mujeres han jugado un papel fundamental las hermanas Elizondo son un claro ejemplo de ello y no deben quedar en el olvido gracias Gracias. Concisos. Sí, levantando la mano y esperando el micrófono, por favor. Ahora no hay garantía que vaya a responder con propiedad, pero vamos. Gusto en saludarlo, maestro. Aquí en Monterrey, yo conocí a Nemesio García Naranjo por una calle que tenía su nombre. Y yo creo que es la única, pero siempre desde que llegué aquí y pregunté quién era, como dice usted, no daban muy buenas referencias sobre él, históricamente. Pero yo creo que fue porque fue un crítico de Madero. Fue de lo que llama Fernando Braudel, los que se resisten al cambio y que ideológicamente se quedan con sus convicciones y se quedan luchando por ellas. Hasta que mueren y no les importan los riesgos. Esa calle está cerca de los condominios Constitución. Y yo creo que es la única en sí, en el barrio antiguo. Usted no sabe de otros lugares donde le rindan homenaje a Nemesio. Bueno, sabemos que en Lampasos hay una calle, en Nemesio García Naranjo. Tengo curiosidad. Por favor, levanten la mano. ¿Quién sabe algo interesante o algo adicional sobre Nemesio García Naranjo? Sí, escribió en Siempre, exactamente. Hay algunos, pero son pocos. La mayoría de la gente ignora quién era Nemesio García Naranjo. Y es muy lamentable. Como decía en la plática, sí es cierto que colaboró con el gobierno de Victoriano Huerta. Sí es cierto que criticó a Francisco Madero. Pero eso no quiere decir que él pensaba como Huerta o que era como ese gobernante. Tampoco quiere decir que él odiaba a Madero y por lo que Madero representaba. De hecho, el gobierno de Madero era muy criticable en aquel tiempo. Para empezar, puso a todos sus familiares en la nómina. Este, le dio contratos a muchos más. No pudo suprimir la violencia en el país. No fue capaz de efectuar las reformas que exigían los mexicanos. Sobre todo los partidarios de Zapata en relación a la reforma agraria. Tenía muchas cosas en contra Madero. Un hombre idealista, admirable a todas luces y en muchos sentidos. Pero, francamente, en su gobierno no logró los cambios que exigía el pueblo mexicano. Entonces, había mucho que criticar. Y Nemesio no dudó en criticarlo. Así como no dudó en criticar a cualquier otro gobierno de izquierda o de derecha o de cualquier pinta. Entonces, eso hay que decirlo. Y tal vez no merece monumentos o ciudades que lleven su nombre. Pero sí tenemos que valorar la estatura de la persona, sus características en toda su dimensión. Ahora, ¿por qué se ha satanizado tanto? Pues porque ganó la revolución y la revolución lo satanizó durante todo el siglo XX. Pintó una pintura muy negra de él. Entonces, eso es lo que aprenden nuestros niños. Pero no debemos seguir haciendo eso ni pensando eso. Sí, eso es algo. En lo siguiente también. Tengo entendido que Nemesio García Naranjo tenía un libro sobre Victoriano Huerta. ¿Cómo se llama y si se puede conseguir? Yo lo ignoro. Es posible que sí. Sí, pero realmente no sé. Si alguien más sabe sobre un libro de Huerta escrito por Nemesio, seguramente le dedica mucho a Nemesio, a Huerta en sus memorias. Pero yo no he leído completo sus memorias. Si tuviera tiempo, haría un trabajo mucho más completo para conocer eso. Porque eso es muy interesante lo que está planteando. Sí, disculpe, señor. Mire, yo siendo un muchacho leí algunos artículos de Nemesio García Naranjo y también de su hijo, Nemesio García Naranjo y Elizondo. Lo leí siempre en Nemesio García Naranjo y lo poquito que leí tenía un sentimiento muy fuerte anti-yanqui. Aparte de que, independientemente de su respetable opinión, si era de derecha del hombre. Pero no sabía que había habido tanto tiempo en Estados Unidos. La pregunta es la siguiente. ¿Angelina, su esposa, compartía todas las ideas sociales, políticas de don Nemesio? ¿Por qué? Yo me imagino, por lo poquito que yo leí, era la aversión hacia los yanquis y vivió mucho tiempo en el corazón del monstruo, diría Martín. Sí, sí quedó claro el planteamiento, ¿verdad? Bueno, no escuché absolutamente todo lo que plantea, pero sí escuché que si hubo algunas diferencias en el pensamiento de ambos, pues es muy claro que en la cuestión del sufragio femenino no iban de acuerdo. Se observa con el comentario o con el escrito de Nemesio en 1938, creo que era del sentido común que la mujer debería tener el derecho al voto. Entonces, es muy evidente que debe haber habido fuertes agarrones ahí en la casa en torno a esa cuestión. Pero no sé, en lo demás era un matrimonio muy feliz, muy compatible en todo lo demás. Pero entre gente culta, gente ilustrada, siempre hay diferencias de opinión en torno a muchos temas. Es natural porque es gente que razona, es gente que piensa y puede hacer deducciones y razonamientos. Entonces, tiene una poesía muy hermosa, Monterrey, Don Nemesio. ¿Y el mande? Tiene una poesía hecha a la ciudad de Monterrey, Don Nemesio. Ah, sí. No, el problema es que a lo mejor yo estoy equivocado. Yo era muy chamaco cuando leí la revista Siempre. Y yo lo que me refiero es el sentimiento anti-yanqui que yo leí, que yo entendí de Nemesio. ¿Estoy correcto en eso? ¿Es correcto o no? Porque yo así lo entendí, en los artículos que leí del señor Don Nemesio. Y la idea era que si Angelina compartía ese mismo sentimiento, tiene que haber sufrido mucho porque estaba en un país que no querían ellos. Pues yo no sé, no tengo elementos para responder, pero lo que sí he observado yo en los escritos que he leído, tanto de él como de Angelina, no existe ni un asomo de crítica a Estados Unidos, pero probablemente sí lo hay. Porque él era un hombre muy crítico. Y observamos aquí lo que decía Hortensia de Estados Unidos, un país muy frío, de gente de metal y no de carne. Entonces, no dudo que todas esas ideas prevalecían en la familia entera. Y sin embargo, vivieron en Estados Unidos y aprovecharon muy bien su vida allá, tal vez hasta prosperaron de alguna manera en Estados Unidos. Entonces, no creo, y bueno, los sobrinos y nietos de ellos siguieron en Estados Unidos, su propia familia. Y están ahí hasta la fecha, los descendientes. Entonces, no creo que haya sido así, ni mucho menos odio que hayan sentido hacia ese país. Bueno, sí, también cuando usted cita la insistencia en evitar la penetración de la cultura anglosajona entre el México y afuera, también es un indicio de lo que comenta el doctor Dante. Y por otro lado, preguntaban por los libros. Está el libro de Angelina Elizondo en la Biblioteca de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y aparece otro de Hortensia Elizondo sobre Carlote Maximiliano, en la editorial Cultura, del año 1956. Esto habla de la colaboración editorial de estas mujeres migrantes en el mundo intelectual mexicano de mediados del siglo XX. Y por otro lado, había otra pregunta de Victoriano Huerta sobre él. Bueno, no nos extraña también saber que el hermano de un humanista que fue Alfonso Reyes, el licenciado Rodolfo Reyes, también participó en el gabinete de Victoriano Huerta, o sea, de a quien nosotros juzgamos como un dictador, chacal de la democracia, porque pues perpetró este golpe de Estado contra el presidente elegido democráticamente, que era Francisco Madero. Entonces, era Rodolfo Reyes, se volvió el ministro de Justicia del gobierno de Huerta. También Rodolfo Reyes tiene un libro titulado De Mi Vida, el cual les recomiendo, donde también se pueden dar una idea de las relaciones que mantenía políticas con Victoriano Huerta, entre otros personajes, al respecto de la pregunta, claro. Agradezco mucho esa aportación, Arturo. Tal vez no lo saben, pero Arturo fue uno de mis alumnos, uno de los más ventajados en aquellos años, y sigue haciendo muy bien su tarea por lo que acabamos de escuchar. ¿Quién sigue? Sí, un aplauso para Arturo. ¿Quién sigue? Sí, dígame. Miguel Ángel, un gusto saludarte, soy Celita Lamilla. Gracias. Compañeros de algunas luchas. Qué gusto de verla, maestra. Igualmente, igualmente. Mira, en primer lugar, felicitarte, no tengo una pregunta, porque tu exposición es tan clara, pero lo más formidable que tiene tu presentación es que haces visibles a las mujeres, a esas mujeres, hace visibles la labor de esas mujeres, que como ellas hay muchísimas en el estado de Nuevo León y en los municipios, como bien dices tú, para reconocer esa participación de las mujeres en la formación de esta historia y de esta sociedad de Nuevo León. Mujeres como ellas son las que han permitido que muchas más hemos transitado en esta historia y aunque las cosas no se han dado como nosotros quisiéramos, la verdad es que ya el hecho de que se hagan visibles los problemas de las mujeres y la necesidad de reconocer los derechos, yo creo que ese es un gran avance. Y tu presentación creo que contribuye mucho a eso y también la presentación y la organización que tuvo el Museo de Historia Mexicana para hacer esto. Y me da un gran gusto saludarte, Miguel. Muchísimas gracias. Agradezco sus palabras. Y también usted es un gran ejemplo del valor que tienen las mujeres de Nuevo León. Sí, señor. Ya, por último, y más que una pregunta, es un comentario, muy buen evento, muchas gracias. Quizás, bueno, la historia sabemos que la escriben los ganadores, los que ganan son los que la escriben muchas veces, por eso hay que ver todo el contexto. Y quizás Nemesio García Naranjo fue crítico de Madero porque he leído, no sé si sea cierto, y ahí nos podrá decir que el presidente Madero era afecto o ha sido a sesiones espiritistas y que muchas decisiones de su gobierno pues las tomaba de lo que supuestamente entidades le comentaban. Y pues bueno, ese es mi comentario. Gracias. Sí, es otra faceta de Madero. Bueno, algunos podrían criticarla y otros no tanto. Regresando un poco con las hermanas Elizondo, la última de ellas hablaba sobre el acoso que sufrieron las mujeres en México en los trabajos, pero usted qué piensa del movimiento Me Too nacido en Estados Unidos, o que surgió en Estados Unidos hace unos tres años, alrededor de unos tres años, entre actrices, cantantes, delatando a políticos, directores de cine, etcétera. El Me Too movement, como le llaman, o sea, yo también. No, a pesar de que ahora estoy radicando en San Antonio, no me he abocado mucho a estudiar sociológicamente ese fenómeno, ese proceso. Tal vez en lo personal debo hacerlo, aunque a mí no me afecta mucho. Yo vivo muy feliz con mi esposa, ¿verdad? Este, y nunca me ha acusado de acoso, ni mucho menos. Pero, algunos dicen que es un movimiento que a veces raya en el extremo o se va a los extremos y que hacen a los hombres sentirse mal o que se cohiban. Yo no sé, no, como le digo, no tengo una opinión bien fundamentada sobre ese movimiento Me Too. Pero, obviamente, si tiene que ver con las luchas que sostenía Hortensia a favor de las mujeres, pues entonces es positivo a todas luces. Yo siempre he creído en la igualdad entre todos los seres humanos, de cualquier género, de cualquier raza, de cualquier etnia o religión, etc. Entonces, pues es prácticamente lo único que puedo decir, ¿verdad? Si tiene sus aspectos positivos, se deben aceptar. Aquellos aspectos negativos hay que dejarlos a un lado. Bueno, que estuvo muy bien su plática, muy interesante, totalmente desconocida. Yo no sabía que en esos pueblos había tantas mujeres inteligentes. Muchas de ellas están aquí. Bueno, la cosa es que se alega mucho desde esas hechas, por el voto femenino y eso. Y que si la mujer, que es igual al hombre, que si sí, que si no. Yo creo que aquí la cuestión más bien son de valores, tanto de, no que porque sea hombre o que sea mujer que va a ser mejor, sino que se debe tener valores porque las mujeres ya hemos visto en la política que son tan rateras como los hombres, ¿verdad? Entonces, entonces no es de que sea mujer, ya porque es una mujer no va a ser ratera, claro que sí son rateras, pero lo que se falta es de cultivar, pues los valores, no robarás, no matarás, no, es lo que no, no, no porque no es el sexo, esos son los valores que debe tener la gente, ¿verdad? Bueno, coincido totalmente con usted, claro. Sí, independientemente de si somos hombres o mujeres, pues los valores que aprendemos en nuestra familia son fundamentales para la organización social. Y en cuanto a, bueno, que era más bien tema de las mujeres, no tanto de los hombres, que una de estas señoras se casó con el Nemesio, don Nemesio, vos dice el dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, no sé, si se junta con Victoria no huerta, a lo mejor algo tenía de, también, de igual, por decir que yo acabo de estar en París y vi la tumba de Porfirio Díaz y tiene muchas flores que van y le ponen flores al señor. Entonces, leyendo el libro de México Bárbaro, pues, leyendo, yo no lo había leído, de que este Porfirio Díaz a sus enemigos allá los mandaba a lo que era la Siberia mexicana, allá por el sureste, y que los aventaban a que se los comieran los cocodrilos, entonces, todavía hay gente que sigue, pues, añorando a Porfirio Díaz, ¿verdad?, y quién era Porfirio Díaz, y así también, pues, Victoriano Huerta, pues, quién era, ¿verdad? Pues, lo más probable, yo creo que sí, algunas ideas coincidían de ese señor Nemesio con Victoriano Huerta, pero, pues, total, a lo mejor no influía tanto en lo que son, lo que era su esposa, la señora, pues, la esposa, que era muy, pues, ella hizo su labor de femenina, ¿verdad?, lo que le interesaba como mujer. Bueno, pero, este, como le digo, yo, yo creo eso, de lo que la cuestión en cuanto a las mujeres es más bien de valores, hombres y mujeres, lo que tenemos que son honrados, porque tanto uno como otro puede ser rateros. Bueno, agradezco mucho su intervención, lo único que alcanzo a decir es que el ser humano, hombre o mujer, se compone por luces y sombras, y yo, en lo personal, pienso que la gran mayoría de la humanidad, en su esencia, es buena, es perfectible, y todo aquello que podemos hacer, ya sea a través de la educación o de la cultura o la organización de la sociedad para fomentar esos valores que usted menciona, yo creo que es positivo, y tratar de aislar o dejar a un lado aquello que es negativo. Está muy complicado hoy en día porque una sociedad como la nuestra se ha visto totalmente corrompida en las últimas tres, cuatro décadas por el excesivo consumo de drogas en el vecino país del norte. Eso ha trastocado toda la organización social y cultural y política y económica mexicana. De alguna manera nos ha afectado, este, desde niveles más altos, de la corrupción en el gobierno y hasta los más bajos de los barrios. Entonces, son elementos externos que nos invaden y que afectan cómo vivimos, cómo pensamos. Esta visión idílica que les pintaba de lampazos, por ejemplo, cómo se conocían los jóvenes, los muchachos y las muchachas caminando alrededor de la plaza o en el ojo de agua, para muchos de nosotros que tenemos la edad que tengo yo, era un mundo ideal, un mundo casi perfecto, que se ha visto totalmente trastocado y destruido por lo que estamos observando hoy día. Entonces, lo vemos con el mismo horror que Angelina veía, el sufragio femenino. Pero yo pienso que la historia es muy larga y a la larga se puede corregir lo que está sucediendo ahora. Yo tengo una visión de largo plazo de lo que es la historia. Bueno, sí, pero nada más el comentario que el desarrollo de estas mujeres, que estamos hablando de un poquito más de un siglo, también influye principalmente su educación, en su casa tenía biblioteca, tuvieron acceso al estudio, tuvieron la capacidad de aprender y el medio ambiente que favoreció tanto en su familia como sus esposos y las leyes que les permitían desarrollarse. Creo que estaba el medio que permitió que con su capacidad pudieran progresar y mandar mensajes que aunque varían por la diferente generación, la primera ya está hablando de poder expresarse, en el caso de Angelina, que son sus primeros artículos, puede expresar, la mujer antes no podía expresar públicamente ni siquiera su opinión. Y la diferencia de edades hace que la más pequeña pues sea mucho más revolucionaria en sus conceptos porque ha tenido mayor tiempo para madurar en la evolución del país, pero no deja de ser muy progresista para la fecha en la que está escribiendo. Qué buen comentario, gracias. ¿Hay alguien más? Vamos por partes, si quieres… Te respondo la primera. ¿La hago las tres o una por una? No, la primera es si se comunicaban en inglés o en español. Este es… El México de afuera es una comunidad muy extensa, tanto en San Antonio como en otras ciudades, como Houston, en los mismos años como Los Ángeles, pero la más extensa era San Antonio, y pues tenían todo lo que requerían ahí, sus propios cines, iglesias, tiendas, peluquerías, de todo, periódicos, de tal manera que no había necesidad de hablar inglés, pero muchos de ellos obviamente aprendieron el inglés. Muy bien. Sí, bueno, toda la familia Lozano aprendió el inglés, pero había muchos mexicanos que iban y vivían muchos años allá y regresaban y nunca lo aprendieron. Muy bien. El señor Richard García escribió el libro, creo que él era americano por el nombre. Quisiera saber qué tan recibidos… ¿Cómo era el trato hacia los intelectuales mexicanos, tanto en Los Ángeles como en San Antonio, por parte de los norteamericanos? El trato entre algunos norteamericanos era de respeto porque eran colegas y gente profesional, pero no para la clase baja mexicana, para los obreros o la gente pobre que llegaba, pues muy pobre a San Antonio. Para ellos había discriminación y rechazo. Y la tercera pregunta fue en una de las diapositivas que puso, había secciones de periódico, en una de ellas alcancé a ver la casa editorial Lozano. Quisiera saber si Ignacio Eugenio Lozano también tenía una casa editorial o ese era el nombre de una de tantas que existen. Sí, gracias, buena pregunta. Él comenzó con una librería, como les acababa de comentar, pero luego cuando estableció su periódico observó que había muchas cosas que podía publicar pero no en el formato periodístico. Entonces estableció su casa editorial Lozano, que por cierto fue la editorial en español más exitosa de Estados Unidos. Todo lo que hacía este hombre lo hacía bien, lo hacía con mucha inteligencia y mucho talento, así que le salían bien las empresas. Entonces estaban lado a lado las dos empresas, la prensa y la casa editorial Lozano. Y ahí vendían todos los libros que se estaban leyendo en España y en toda América Latina. El libro de cuentos de Hortensia, mi amigo Azul, vimos ahí que lo estaban anunciando ahí justamente. Pero, pues sí. ¿Qué más? Vamos a hacer entrega del diploma de participación al maestro Miguel Ángel González Quiroga por su conferencia de las hermanas Elizondo en este ciclo titulado Mujeres Extraordinarias. Con quien estamos muy agradecidos por las distintas conferencias que en tiempos pasados nos ha brindado, el curso de Historia de Estados Unidos, la conferencia que estuvo sobre Vidaurri, la frontera México-Texana, entre otros temas, la guerra México-Americana 1846 a 1848. Bueno, han sido diversas conferencias que el maestro Miguel González Quiroga nos ha ofrecido aquí en este recinto y por eso estamos, pues, muy agradecidos. Y los invitamos a venir a tomarse una foto con nosotros aquí al frente. Gracias y los esperamos el siguiente sábado. Maestro, ¿desea agregar algo? Muchísimas gracias, muy agradecido por la presencia de todos ustedes y ojalá que me vuelvan a invitar. Claro que sí, gracias. Gracias.